información sobre los humedales que se están quemando en la isla, así que vamos a tener mucha información y ahora creo que lo tenemos a Maxi Curcio ¿qué tal? Buen día, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal, Yuyo? ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El budito te habla el Yuyo está acá al lado mío, también te está escuchando Ah, perdón, ¿cómo andás, Carlos? ¿Cómo va eso? Bien, estamos acá haciendo el programa Mañanero que sale por la 103.3 y queríamos tener información de tu boca de qué es lo que está sucediendo ¿Qué es lo que está sucediendo artísticamente, culturalmente en mi carrera, te referís? A eso me estaba refiriendo, me largaron ver de ahí que estábamos con todos los aparatejos acá armando en la radio y medio que se traspapeló todo, así que entramos, ahora me doy cuenta bien de con quién estoy hablando ¿Cómo está eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo va? Te cuento Bueno, contento acá, saludando desde la ciudad de La Plata a Córdoba Ustedes están en Río Ceballos, ¿verdad? Sí, ¿vos en qué parte de La Plata estás? Estoy en la localidad de Gonet Ah, yo anduve ahí cuando entre los 13 y los 18 que estaba el golpe militar y vivía ahí en 9 y 49 Pleno centro Pleno centro, las pensiones Nautilus, estaba en esa época Sí, estaba en Nautilus, exacto en la esquina de 9 y 49 yo llegué a verlo de muy pequeño creo que cerró sus puertas a comienzos de los años 90 y también es una zona que familiarmente me resulta muy cercana bueno, yo nací a unas poquitas cuadras de allí vivieron mis abuelos así que es muy cercano también a mi corazón y a mi memoria ¿Y cuántos años ya carga tu memoria? Más o menos 39 Ah, soy un cachorro claro yo tengo 57 así que claro bueno, era Nautilus era la época de los militares todo un quilombo ahí en La Plata rajábamos a la miércoles cuando éramos mocosos nosotros veíamos una lucecita roja y parábamos para todo el lado pero tenía lo otro que era muy hermoso ver tanta juventud estudiando tantas pensiones tanta tanta vida, ¿no? Sí iba a decir mejor no acordarse pero mejor sí mejor sí acordarse para no volver a repetir claro y encontrar ahí en esos recuerdos tenebrosos también un montón de cosas maravillosas porque hasta en los campos de concentración se hace el amor entonces también ese no estar todo el tiempo enrostrando las miserias del ser humano sino también mostrar que también podemos ser maravillosos, ¿no? Bueno a nosotros lo que nos salvó en esa época y que fue un gran instrumento y un gran vehículo de verdades para superar a la censura y al horror imperante fue el rock claro el rock and roll fue una gran bandera de libertad y de igualdad y de y de lucha por los derechos que estaban siendo avasallados Factotum se llama ¿qué significa? Factotum lo que mencionas es uno de los dos lanzamientos que estoy presentando en simultáneo en este momento el primero de ellos es Factotum es mi segundo catálogo de fotografías mi segundo libro de fotografías editado junto a la gente de gráfica 1250 de aquí de la ciudad de La Plata el nombre Factotum lo tomo licencias aparte de la obra literaria de Hank Bukowski lo tomo por porque cuadra perfecto con este sentido de lo que refiere la palabra Factotum que es aquel individuo capaz de realizar múltiples funciones a la vez y en la en la tarea en la que me vi envuelto como artista abocado a múltiples disciplinas en simultáneo que tienen que ver con 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 mi inquietud con mi aprendizaje con mi curiosidad permanente con buscar rebasar de forma metódica sistemática límites fronteras del propio oficio y también meterme en lo que es la edición la curaduría de más de 300 fotografías y una edición gráfica artesanal con un diseño visual un acabado estético muy particular fue un proceso largo entonces me encontré haciendo las veces de editor corrector artista visual escritor y bueno esa mirada poliédrica que tengo sobre sobre mí en este momento de mi trayectoria cuadró perfecto con esta palabra que se me reveló cuando buscaba un título cómo mostrarme ante el lector que va a recibir este catálogo de imágenes bellísimo que edita la gente de gráfica de 50 y me definió la palabra factotum que venía rondando mi mente y cuadró perfecto con el sentido del libro y con lo que explico dentro del libro que tiene que ver con el proceso creativo en el arte fotográfico desde mi ¿Estás rumiando con algo de literatura en la cabeza a buscar imagen o encontrás en la imagen textos así te aparecen sos un artista integral obviamente como que más sos un explorador que un definido en algo digamos si no me gusta encasillarme no me gusta quedarme quedarme quieto en zonas conocidas me gusta permanentemente explorar territorios por ejemplo en este libro tiene mucha presencia lo que es el dibujo digital que es una faceta que yo comencé de forma muy lúdica y aleatoria a transitar hace algunos años y que tuvo una presencia no tan marcada en mi anterior libro de fotografías que si mal no recuerdo también lo pude presentar en este espacio y cuando charlamos aquella vez con Yuyo y ¿qué te iba a decir? contestando tu pregunta si viene primero la imagen o la palabra mira soy muy intuitivo en ese sentido y me dejo llevar lo que me ocurre cuando lo que me ocurrió cuando estaba armando el libro yo sabía que tenía que tenía un cuerpo de trabajo de más de 300 imágenes y cada una se iban organizando en distintos compartimentos de acuerdo a a la temática básicamente fue la temática más que la cronología lo que guió el orden de estas fotos que abarcan la última década de mi laburo entre fotografías de paisajes interiores o cuestiones más abstractas o como te digo el dibujo digital empezaban a surgir nombres en mi cabeza muy potentes que tienen que ver con el arte fotográfico y también con la resonancia poética de cada imagen por ejemplo te tiro títulos de las series para que puedas ver a qué me refiero hay una serie que se llama Obra en Años Luz hay otra serie que se llama Mi alma en la piel de aquellas postales hay otra serie que se llama El misterio que inspira mi curiosidad hay otra serie que se llama La mística de un color hay otra serie que se llama Imaginería para un solitario metier bueno como ves son títulos alusivos a mi labor de creador y también a aquella persona que encuentra permanente fascinación en el arte fotográfico que está captando está captando un momento un instante de vida en espacio y tiempo y por supuesto que la palabra brota allí puede brotar una canción un poema lo que fuere es inagotable mientras se lo permitas a tu imaginación y cuando ahora lo presentás y en la presentación está toda la muestra de los cuadros y vos estás leyendo hay gente que lo lee hay música ¿cómo preparas la presentación? no ojalá pudiera preparar algo así sería fantástico no 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 lo tengo pensado sería imposible de costear semejante presentación que sería un sueño pero esto quiero explicar está editado el catálogo de imágenes está editado en formato libro no va a ser una muestra expuesta en galería es en formato libro que es la forma logística y económica en la que puedo costear este tipo de imagínate que es un un armado como te digo artesanal un libro de más de 350 imágenes a todo color en papel ilustración y está también la versión en formato digital y lo que hago en el libro como digo está compuesto por 7 series y tiene un prólogo y un epílogo tanto en el prólogo como en el epílogo hay largos textos ensayísticos de mi autoría en donde cuento por menores acerca del proceso creativo del libro como viene este libro desprendiéndose de lo que fue el anterior catálogo el asombro se parece a una fotografía como del material que fue descartado allí más nuevo material producido durante este mismo año surge este nuevo catálogo y bueno mis impresiones acerca como te digo del arte fotográfico y del making de estas nuevas series bueno vos como artista digamos estás haciendo esto y y has logrado un equilibrio digamos económico o tenés que laburar o laburar de fotógrafo de otro tipo de fotografía no ojalá mira es otro de los ojalá es muy es muy difícil es infructuoso casi una quimera te diría yo no yo no vivo del arte claro mi medio de vida mi medio de ingreso nunca fue el arte lo hago por pasión lo hago soy feliz por el arte claro como o si soy feliz por el arte digamos o sea soy feliz pero no vivo de eso tengo que no imagínate que es un alimento espiritual imprescindible para mi vida escribir y generar proyectos culturales pero ni siquiera te diría un medio secundario de vida ni siquiera claro obviamente lo que puedo llegar a percibir de ingresos por venta de libros tengo muchos libros publicados afortunadamente gracias a Dios he tenido la fortuna y he tenido el destino el azar la suerte lo que fuera me ha llevado a encontrarme con gente del ámbito editorial sumamente copada amable y capaz a quien le agradezco la generosidad y la confianza que ha depositado en mí los tres equipos editoriales con los que trabajé para editar material a lo largo de mi trayectoria como escritor pero lo único que puedo hacer con esos ingresos es solventar más ventas para una nueva tirada en el caso de que lo puedas hacer y transitar de por sí el camino de autopublicarse y de lidiar con el caminito arduo que hay que lidiar quienes escriben y se autopublican saben a lo que me refiero por ejemplo es muy difícil entrar en cadenas es muy difícil el medio en general por eso respondiendo a la pregunta no ojalá pudiera vivir de lo que amo pero no son unos pocos privilegiados y no soy uno de ellos a lo mejor también a mí me pasaba con un amigo hace muchísimos años que los dos hacíamos radio arrancamos haciendo en FM Strucha allá en la provincia de Buenos Aires en San Nicolás y el loco entró a laburar en un canal en Cablevisión y al tiempo él me decía es como una fábrica o sea olvídalo yo seguía haciendo radio cuando la radio aparece en las comunitarias y eso y es como que él por ahí a ver si hace radio con nosotros porque claro él dice yo nadie me baja una línea pero sé que estoy en un lugar donde si digo algo me pueden rajar y se transforma en una fábrica en cambio nosotros lo que hacemos el arte ponemos eso porque queremos dejar algo que tenga nuestra impronta viste no sé es como una necesidad de esto de hacer pero absolutamente y te puedo trasladar de mi experiencia en el mundo de la radio en los últimos cuatro o cinco años que he incursionado gracias a un amigo en común que tenemos con tu programa que es Carlos Avalle conductor de la cultura del payaso que me convocó hace cinco años para ser uno de sus columnistas y a partir de allí se abrió un abanico en el boca a boca y te puedo decir que los los espacios culturales de radio que he impulsado aquí desde mi ciudad son absolutamente gratuitos y a pulmón de manera que también es difícil que vos puedas torcer ciertos paradigmas que tienen que ver con cuestiones sociales y culturales que están muy mal enquistadas en nuestra pirámide social por la cual muchos sostienen y muchos piensan piensan y afirman que todo servicio artístico cultural que vos des debe de ser gratuito y no es así pero bueno eso es por ahí harina de otro costal conversación para otro momento ¿sabes qué? ¿sabes qué, Maxi? que también nosotros digamos lo que yo soy actor también viste payaso clown sanguista titiritero pero de nada de eso he podido vivir porque al toque me di cuenta de que lo que se necesitaba para poder ser un actor para poder ser vivir de eso era dedicarle mucho tiempo y yo soy muy egoísta quiero disfrutar la vida el tiempo que me quede y trabajar en cosas que me den placer y prefiero laburar el changarín de cualquier cosa hacer radio así con los amigos que vos sabés que te la cobraste en el momento por la endorfina estuviste pasándola bien y te vas con y a veces el éxito es una trampa el verdadero éxito es no tener encima a tu jefe y poder decir che ¿cuánto tienes que durar esta nota? lo que nosotros queramos porque somos los dueños de la pelota porque somos nuestros propios referentes somos a las personas que queremos llegar no son masivas es una corriente de gente que quiere crear un horizonte donde quepamos todo no estar hablando siempre de los mismos artistas sino de descubrir los artistas que tenemos alrededor y potenciarlos incluso para poder también disfrutarlos no exactamente esto último que decís es ni más ni menos lo que yo intento hacer desde mi humilde espacio yo hace seis años ya fundé un colectivo cultural el colectivo Siete Artes la comunidad artística que estamos detenemos estamos en en las redes sociales para quienes quieran buscar revistas Siete Artes o Espacio Siete Artes o Canal Siete Artes nos encuentran bajo cualquiera de estas denominaciones y tenemos tenemos revistas tenemos canal en Youtube y todas estas estas redes o perfiles o plataformas son nada más y nada menos que instrumentos que vehículos para dar a conocer artistas que justamente buscan esa ventana al mundo así que cómo no lo vamos cómo no los vamos y no las vamos a potenciar esa es nuestra responsabilidad como comunicadores por otra parte y además vos cuando te juntás con nosotros las personas que yo viste que le digo que la gente por ahí está asustada porque dice se nos viene la clase media se nos viene encima nosotros decimos los pobres y nosotros los pobres tenemos eso de que por ejemplo vos ya podés venir a Córdoba te comunicas con el suyo conmigo tenés lugar donde parar tenés lugar donde vas a comer rico y donde te va a salir barato porque ya lo estuviste pagando a través de este informe y supongo que le vamos a chorear al columnista por lo menos lo vamos a intentar acá en la base y nos vamos a chorear nos vamos a quedar con la gente de los siete colores y con Avalle también Avalle ya lo tenemos siete artes siete artes a la gente de siete artes grande hermano muchas gracias muchas gracias no por favor muchísimas gracias a vos por la entrevista y bueno si querés cerrar con algún discurso elocuente o sencillo como tú quieras no bueno simplemente elegiste una canción que elija una canción una canción tenemos tiempo no te haga problema pensemos bueno qué canción cerrarías vos dale voy pensando voy pensando y mientras mientras voy pensando que ya me va viniendo me va viniendo a la mente me va viniendo a la mente agradecerte por el espacio mandarle un saludo enorme a Córdoba a toda tu audiencia a todo el equipo que hace tu programa y decirte un par de cosas se va para allá un ejemplar en digital una versión del libro de Factotum para sortear con tus oyentes una vez que lo tenga este libro sale la primera semana de agosto Dios mediante si los tiempos editoriales cuadran bien que por ahí suelen no ser tan exactos pero espero que la primera semana de agosto el material ya esté en mis manos y pueda disponer para quienes quieran adquirir el libro los invito y las invito a que visiten la triple W maximilianocurcio.com recordarles también que en la comunidad Siete Artes tenemos entre tantos emprendimientos culturales una tienda online de libros así que si buscan Siete Artes Libros allí van a encontrar Factotum y van a encontrar un largo catálogo con todos los libros autoría de los escritores que forman parte del colectivo y me pedías canciones para cerrar bueno ya que estamos presentando un libro de fotografías de mi autoría que tiene paisajes por diversas zonas geográficas de nuestro país que no te mencioné cuáles pero de Buenos Aires a Rosario y la costa atlántica entera por ejemplo en la última década hay cuestiones arquitectónicas muy interesantes en interiores y hay cositas como te digo más abstractas y otras que son hallazgos fortuitos efectos de la cámara esos regalos mágicos que nos entrega el arte fotográfico y se me vienen dos temas a la mente mirá uno de ellos es Instantánea que está en el disco a dúo entre Pito Paez claro entre Pito Paez y el flaco Spinetta Instantánea y el otro tema que se me viene con resonancia de rock nacional y con resonancia al tema fotográfico que nos aboca hoy es fotos de Tokio de Pedro Aznar así que o el que gusten o ambos vamos con eso genial Maxi y bueno tu libro viene en camino y nosotros ya te podemos asegurar que vamos a hacer un sorteo fraudulento y lo vamos a ganar nosotros para tenerlo y disfrutarlo acá y que todos los que vengan tengan en la biblioteca del Quilombo Radio la posibilidad de conocer al Maxi Murcio Curcio me encanta gracias Curcio bueno y vamos a seguir charlando porque como tenemos amigos en común y ya sabés que te ganaste también dos alfajores jayaia uno de harina de vino que lo tenés que venir a buscar hasta acá o se imaginaste de la planta hasta acá y te ganaste media docena de calmadrío en una golosina natural a base de maní pasa de uva y avena que hacemos nosotros y es con lo que nosotros alimentamos no solo la corriente orgánica sino también a el Quilombo Radio y está acá no sabés lo que me está haciendo falta aguanta que voy para allá bueno te esperamos un abrazo y nos vamos escuchando instantánea del flaco y del fito chau chicos gracias un abrazo gracias un abrazo fuerte